Música Hola amiguitos, en el videito de hoy vamos a estar haciendo algo muy diferente que es que les voy a estar haciendo un vlog porque mi familia y yo vamos a ir a pasarnos San Valentín en una villa en la playa Ahora si, que comience la aventura Bueno chicos ya estamos aquí en el carro y les quería mostrar un poco de trayecto de viaje Música Bueno amiguitos ya llegamos a la villa, veo mi outfit y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra casa Venga, aquí estamos con mi primo Watt, con mi primo Watt que es mi compañera Venga, aquí estamos con mi primo Watt, con mi primo Watt, con mi primo Watt y ahora les voy a dar un vlog Venga, aquí está una sala, que es donde les traba la boca a miero, vean Es una salita aquí como para relajarse, y aquí hay un vaticón Venga, aquí hay un vaticón, que es donde les traba la boca a miero, y aquí hay un vaticón Venga, a la derecha tienes el cuarto, que diga el cuarto, el closet, y a la izquierda tienes el baño Luego aquí tienes el cuarto, si quieres ver tu te encuentras, vengan Y aquí tienes un minibar escondido Y aquí tienes un minibar escondido Y aquí tienes un gabinete y unas cosas, aquí ya tengo mi marido, nos acabamos de dejar aquí Venga, que se les va a encanto ¡Tachón! ¡Ah! Y yo tengo bajada a la piscina Que ahora se lo vamos a mostrar Aquí hay una cosa que nos queréis Aquí hay una cosa que nos queréis Aquí está el cuarto de mi abuela, mi abuelo y yo voy a dejar la carita En que Dios no sé qué pasa Pero no, 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 no No, 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 no ¡Mire, no, 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 no! Se me va a quedar troncado Estudito, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Tintán, tintín, tintín Tintín Ahí están, están ríos de pezitos. Y aquí tenemos una pelota. Vengan, tengan cuidado con los botones aquí. Tenemos un colombio para tres personas. Tenemos un hilo. Y aquí tenemos la piscina, un vaso canalesito muy frío, ¿no? Está tan fría en realidad. Para salir de tu casa privada, necesitas tener un hilo. Porque aquí en este día hay más personas. Porque el casito es privado. Esta es mi casa, allá al lado de mi vecino. Por eso no conoce mucho ruido de paciencia humana. Pero para ir a la boca, igual recto pasa la casa. Dentro de la casa de la mujer de su vecino. Amiguitos, ya estamos aquí en mi habitación. Hoy fue un día maravilloso. Estaba aquí escribiendo en mi diario lo bien que pasé hoy el día. No les pude grabar mucho porque estaba en la piscina la mayor parte del tiempo. Y no tenía el móvil encima, así que no les pude bloguear mucho. Pero aquí estamos y voy a intentar grabarles bastante mañana porque les tengo unas actividades muy interesantes y voy a intentar levantarme temprano. Nos vemos, cuídense. Chicos, hoy es el segundo día en esta casa y hoy les traigo unas actividades muy acuáticas que tienen que ver con la piscina y con la playa. Porque hemos montado un parque acuático justamente alante de nuestra casa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estamos aquí con mi amiga Angelina que ella va a empezar vamos a tratar el tensión ¿Alguien no quiere comentar? ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Un contra cero! Chicos aquí estamos que estamos llegando a la playa aquí estamos con Angie que acabamos de salir de la cancha estamos llegando a la calle porque vamos a ir a tomarnos unos fotitos para Instagram que aquí les dejo mi Instagram para que vayan a seguirme en el puente que no está muy nuevo pero bueno está bonito dale ¡Gracias! ¡Gracias! queridos amigos hasta aquí el video de hoy yo espero que les haya gustado muchísimo si si regalenme un like y suscribanse a este canal recuerden suscribirse al canal de Sophie y no olviden darle muchos likes a ella y a sus videos siganme en todas mis redes sociales instagram, twitter, facebook, tiktok y like para que me olviden por ahí activen la campanita de notificaciones y besos y más les mando un besito y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!